vamos a hacer vamos a hacer unas partidas de algunos juegos variados con amigos echar desmadre este la vez pasada no pude entrar al stream pero estaba ahí echando relajo así que vamos a echar desmadre a la madre quieren exigente no no estoy demasiado jodido alicente gente gente de puy quiero que sepan que si dibujan un canguro y tiene algo adentro soy yo por si acaso hola gente como están esto me voy a quedar la temática temática de esta ronda temática naturaleza naturaleza ok vamos a empezar con exigente bueno por cierto pues tengo a lemming acompañándome esta noche y a dante strad pero dante strad cayó en manos de morfeo no sea muy específico son más digo que esto no va a durar mucho ah perdón qué es eso what the fuck nigga qué carajo qué es eso qué me enviaron gente esto es la cosa más rara que me han enviado es la más rara que yo he hecho pero es la más rara que he hecho en público diablos no tengo miedo gente persona eres rosado y tienes forma de nota música yo no te copio hermano y se llama me cas por fa es más fácil de pronunciar muy bien te llamar en casa quien es casa que como que me está conmigo no tú eres tú vas a ser mi esposo que te cree yo creo que estoy lleno de capa ah espérate qué no te culpo yo también ahí no si sabe que nos sigue conociendo todo el mundo verdad verdad este dibujo es muy complicado explicar a mí me dejaron una cosa rara estoy segurísimo de que esto lo mandó muy pero estoy 100% seguro no tengo mucho más que agregar no tengo mucho más que agregar si son a mí cómo dibujarías esto yo espero qué carajo es eso qué mierda no tienes que ver no sé no sé qué esto es está muy rara esto es una referencia así que venga esto está más fácil a ver yo no voy a hacer lo que me pidieron así que voy a hacer otra cosa no quiero saber por qué te pidieron crée ene yo tampoco yo tampoco quería hacer así que probablemente la mía así que perdonte Perdón a quien lo pidió Mírame Yo hago lo que diga Mi corazón Claro que tengo corazón Si no, ¿por qué Dante Strauss no está aquí? O sea, ya le sacaste su corazón Por eso tienes un corazón Porque es el de él No le he sacado nada Está intacto No, no le he sacado nada Ni en las noches de pasión ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y ahí le sacas a huevo, ya ves ¡Ahhh! ¡Coño! Cállate ¿En qué orientación se ponen las cejas Si quieres hacerme alguien triste? Tengo miedo, gente ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Quieren que le saque algo a Dante? ¡Uy, humilio! Las canas ¿Cómo pones las cejas si quieres ponerle en triste? Este... Al contrario que enojado Sí, aparte de hacia arriba Y medio hacia arriba Y a los lados hacia abajo Como carita de perro regañado Ya, es que no me acordaba El ventaja de no saber dibujar es que cualquier dibujo sirve Sí, aquí sí Aquí puedes dibujar como... Como... Como alguien de primaria Me siente mi elemento ¡Ese es! ¡No! Oye, el chocolatero se supone que iba a venir y no vino ¡Ah! Déjale el recuerdo Te mando mensaje al otro grupo Te negó Vamos en... ¿Y qué fue eso? Cardi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué co...? ¿Qué rayos? Eso sé que es de Puig Quiero ver lo que le pusieron aquí a Lemming Pero no puedo Ya me vio con ojos amenazadores Yo no... Yo no tengo idea de qué es esto Son tres rayas Vamos... Vamos, Lemming Lemmings Detente ¡Joder! ¡Joder! Le metiste a Lemming Un puñetón cuando me dijeron así Güey ¡Era un buen este! ¡Era un buen apodo! Todavía mi pinche nombre de Warzone hubiera sido mejor ¿Cuál era tu nombre de Warzone? La chingada ¡Ah, coño! Bueno, dibuja Ya Ok Ok Ok, 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 ok Es que tenía una duda sobre algo Ahí sí Que no me va a dar tiempo Probablemente todos modos dibujarlo Pero... Si no da tiempo es mejor Porque así te da la sensación De que... Espera, ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza? Yo ni siquiera sé que estoy dibujando, hermano Entonces... Pero no tiene nada que ver con la naturaleza ¿Y alguien se unió o se fue? Se unió Eh... Se unió el peri... El nepe El nepe Ok ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nepe? ¿Nepe? Ahorita estamos jugando un partido de Gartifon También conocido los teléfonos compuestos También conocido nuestros dibujos feos Eh, tú dibujas feo Yo te estoy dibujando súper rápido Y ya está Hermoso Define hermoso ¿Has visto los fanarts que hacen en DeviantArt? Ajá Pues bueno Así, pero como en el 2007 Ajá 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 Pero en el 2007 O no era un Sonic mal dibujado Tengo un problema de pelotas, guau No, no empieces ¿Qué coño es esto? Bueno, ¿para qué te hagan algo que ver con naturaleza? No No ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza? Buenas noches, aquí venden drogas A mí me mandaron algo Good night Y gente Me mandaron algo Dos supermaturas Puch, se llenó de hongos en el bosque Ah Ah Que rayas es eso Puch, jugando ping pong Jera 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 ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Pandando del amor! ¡Ping pong al natural! ¿Qué me escucho, Chicuelo? ¿Se escucha suave? ¡Se escucha suave! ¡Oh, tuvimos la misma idea, pero, ¡Pedio! 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 ¡Más en verdad! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡¿Qué?! ¡Una viejita embarazada?! ¡No, aguanta! ¡Hostia! ¡La mamá de Isaac! ¡Yo me llamo Isaac! No sale el sol No sale el sol No sale el sol No sale el sol Uy, qué buena El sol no quiere salir Uy, se ha mantenido, está buena, eh No No No, no No, que güey, no que No, que güey, no que Una raíz No mames Este, ahí está el enlace del Gartic, por si acaso están en general Un árbol con raíces No mames Creo que llegó un árbol sin raíces, eh Un árbolito Por qué pero una raíces un arbolito y un árbol solitario y un árbol solitario y bonito porque una gallina de porcelana pero ni pero ni los ni los pollos un oso azul con una gorra naranja en su naturaleza qué rayos rinoceronte eso pensaba un oso polar con un cuerno de mamut un cuerno de mamut y te lo meto por él un rinoceronte en el polo norte bueno la madre tierra amamantando a jesucristo disfruten de esto jesucristo 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 casi Me pica el Jenjiro Me pica el Jenjiro Ay dios Yo creo que si Vuelve normal Vale normal Empezar Ah no hay temática Anime Anime Bueno voy a poner Voy a poner que me guste y ya Ah Ver Ah chinga cual es ese anime No Ese No esta no esta ahorita Por ahorita no esta Como que no sirve Bran Deberia servir eh Ah ok Pero fueras avisado y te esperaba Que aqui esta uno que se iba a entrar pero no aviso No En el telefono Ya asi no Que tiene que ver eso con anime pero bueno Ah cabrón Que es eso Se me olvidó que Se me olvidó que Es que asi lo se le dicen Oigan va a sonar bien cabrón pero yo solamente se buscar pitos y carritos y una casita we No Yo voy a dibujar un 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 Con pito A ver si la tienen cual es Por el pito Vokuno pico Vokuno pico Vokuno pico Vokuno pico El Sí Si Es gato Pues es pornogay básico we Es ya hoy sencillo Ajá nada más que con pedofilia Y por nosotros Doces Ya hoy sencillo con pedofilia Si Eso es lo que es ya hoy con pedofilia Y eso no es raro, digo ¿No? No, he visto peores cosas, créeme que lo de menos son las lolis en Japón De cosas más asquerosas Ah, no, 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 no Puig y la caca con diamantes Oye, no te pongas a hablar de mis partidos de Minecraft Bueno, pero qué cosa, lo siento por el que pidió esto, pero No veo ese anime Yo no sé ni lo que me pusieron Estoy haciendo como mi raciocinio, entiende Lo puse algo muy básico Oye, un artista dice, mi hermano Pero que ya está bien Yo les advertí, ¿eh? Conce, que yo les advertí Vale, vale A ver si adivinan Creo que sí se queda claro Creo que sí se queda claro Está raro, pero sí queda claro No entiende Güey, y el último parece como Freddy Kruder, güey Lo dejo ahí, lo tiro ahí y vamos a ver qué sale Iba muy bien el dibujo, pero no sé de qué La cosa más rara que he visto Eso es sencillo Listo Tengo miedo ¿Quién habla? Esa es la cosa más obscena que he visto en toda mi vida Una desierta Una palta ¿Qué carajo? Es algo sencillo, por lo menos Conozco el anime, pero ¿cómo coño quieres que dibujes esta madre? ¿Cómo coño dibujo esto si no tengo lápiz? Pues con el dedo Oye, yo dibujo con mouse Yo igual Bueno, aunque realmente esto no tiene nada que ver con anime Pero bueno No, es que de hecho sí se pasaron O sea, hay varios temas que son como que diferentes Este, porque igual a mí algo me tocó que no tenía nada que ver igual tampoco con anime Es re complicadísimo hacer esto Tú hablas de complicado, yo estoy diciendo algo complicado Yo no sé qué estoy haciendo Y rajita Pues yo tengo que dibujar un rostro con el mouse Yo estoy dibujando algo raro Esto no va a parecer lo que quiero que parezca, pero que más Super Black Man Era Cementerio Black Man ¿Quién carajo me puso esto a dibujar? Es la cosa más obscena que he dibujado Ah, por el tono que hiciste Creo que Creo que sé que te Creo que te tocó a mí, pero no es mi culpa Así me llegó Por una vez, dile Por una vez no es mi culpa Esta vez no es mi culpa O sea, sé que estoy enfermo Sé que les hago leer cosas horribles Pero esta vez no es mi culpa Lo juro ¿Tú crees? A ver, yo no soy el que está dibujando cosas extrañas El que está pidiendo cosas extrañas El sexo es natural Es parte del ser humano Habla por ti Recuerda, el que no coge se... No, no es cierto El que no coge se encoge No, ese es el que no coge se deja Ah, chinga Dice lo que pude Lo siento a la persona que le toqué esto ¿Eh? ¿Qué? Daniel, está conmigo Mi respuesta Creo que va a ayudar mucho a esta temática ¿Qué rayos? Venga, vamos a... Venga, va a hopelo Mi madre, güey Lo, que esto creo que se lo puedo dibujar WTF? Mmmmm... Jajajaja Este WTF representa esto Ay, parece una piña ¿Qué cosa más rara me acaban de pedir? ¿Qué es eso? Sabía que estaban mal de la cabeza Pero yo no sabía a qué punto Es que Mi mejor trabajo hasta ahora ¿Cómo era esto? Mi mejor trabajo hasta ahora No sabe por qué Gente, tengo miedo ¿Qué le pusieron aquí a Lemmink? Lemmink Wings ¿Qué te pusieron? Vamos, güey Trabajo Muchas gracias La próxima, güey Es que saben que lo peor es que casi no conozco a nadie de anime, güey Lo peor es que no sé dibujar Así que pues aunque conozca de anime vale bien Yo soy los dos, güey No, no mames Algo que conozca de anime es al pinche Dragon Ball Z Y chingó su madre, güey Tengo que hacer el libro así porque no me va a dar tiempo Bueno, yo hice lo que pude Dibujar una polla rara No, 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 no Dibujo el tulip ¿What? Acabo de unir a alguien más No, no, no Necesito Sí, sí, sí Necesito No, no Me va a estar quedando sin tiempo No, no Aguacate ¿Qué pedo? No le diré nada Voy a dejar así Espérate ¿Qué coño? Es que me quedo hace un tiempo Es lo que yo pienso Dice No, que es aguacate Aguacate Que viene del árbol Aguacate Que viene del inglés de avocado Aguacate 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 Se acaba de ocurrir Así Y así Esto va a ser muy perturbador Oh no Salí en juego Dante O sea, no tiene sentido Pero es que Ya volví Está bien A ver, en la patrulla Vamos a volar un poquito más cerca Ahí Bueno, perfecto ¿Tiene la patrulla aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Dímelo ¿Tiene el coco? ¿Tiene el coco? Sí Tengo la patrulla roja Aguacate de ley ¿Pero por qué traes la patrulla roja? Te dio la infección o algo así ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue? Me imagino Duerme Al menos pudiste dolar algo Duerme Tu heredadante Duerme Duerme Ya Que si no vienes No, salió No, salió No, salió No, salió No, salió No, salió ¿Puedes estar orgulloso de mi moho? ¡Cabrón! ¿Cómo te lo voy a violar? Yo no pasa no puede apoco no con un pene de chico y también con un condón mira por acá proponen cambiar el nombre del aguacate a aguacalta el coco no observando retador a la sailor moon nunca visto el mundo dice guio es que falta un cuate no guio es aguacate, aceptalo podemos hacer un convenio de hacer pantacuates sucame dicen pantacuate eso no es ha creado una nueva boda ha creado una nueva boda es tatakai es un pinche mb ay no puso mi dibujo completo kenichi artes marciales un wei anime que quiere aprender artes marciales bueno, describe bien el anime de kenichi que coño stickman con tremendo paqueto aunque se carga wow what the fuck donde te sentaste goku dei hostia no goku sentado en una coja con el pastel en frente no no deje ninja mieza atacada por esperma negra que creativo algo raro con un líquido negro arriba con un líquido negro arriba por tanto hija jaja no carajo raro lo puedo jugar solo rayado pero queda sin voz papaya peluda papaya peluda ¿Quién comió aguacate de la caja, por favor? Aguacate en guitarra Aguacate en guitarra No puedo No puedo con esto No puedo con aguacate Vamos a ver ¿Qué es eso? Es que la guitarra no le gustaban aguacate Sí, desde el papá le ha pasado aguacate Es Kikman con Kp Es Kikman con Kp Ah, rayo, Superman negro Superman negro No, me acaba de llegar una nueva raza de... Superman Ideología La palta que la papaya quería hacer aguacate ¿Quién soy yo para decir que no era un aguacate? El chocolatero No, no, no No, no No, no No, no Naruto, Goku y Luffy comiendo Comiendo Falto Naruto Es que es muy poco tiempo para... Poco tiempo para hacernos los tres Vacío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño? Ok Luffy comiendo No mames Sí, vamos a hacer que están comiendo Cocoon y Luffy Cocoon y Luffy comiendo tamales Cocoon y Luffy comiendo tamales Qué chido Yo lo hice tiernito, bien tierno, adorable Monja de los dos marios Se maullando Ah, eso por lo que a mi me llego Miau Una Loli Neko queriendo avanzar a la tierra Kawaii Lolita dominando al mundo Lolita dominando al mundo Lolita dominando al mundo Lolita dominando al mundo Volvió Dime que no Dime que no Dime que no Bleach Ya todavía agua, estamos bastante eh Rayo Hostia puta Pero hay que que a nadie que ha puesto la temática Chocolatero arte del nepe Chocolatero arte del nepe Las bolas del chocolatero Las bolas del chocolatero No mames No mames Un hongo culero Un hongo culero Lo siento Te lo tengo que quitar para un momento Porque no se puede Bueno yo ya Ya me voy a jugar Mas del nepe Esperate Chula esta aqui Ya esta Ya esta los que iban a entrar ¿no? Si 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 ¿Quien falta? ¿Cuál es? La nueva temática ¿Cuál es? ¿Cuál es? Te toca a ti historia y pon una tu VIDEOJUEGOS 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 A ver A ver Aaaaaah Dios me quito Eso esta fácil Eso esta fácil Ah no, voy a poner otra cosa No habia visto que habias mandado mensaje al disco sherry Vamos a ver que sale No mames Este Ah, ah caray Ah, ok Ah, como dibujo esto Ok No se, bueno me guiaré Por mi instinto Va empezando y ya la voy cagando No, aqui esta No, aqui esta Para los que tengan canal medio family friendly para no... Nadie te fun amor Si, si No me lo funo A ver A ver Calla Yenshiro, no este opinando No funo a nadie Lo que he dicho A poco Me estan incriminando Solo lo hago por otro yogur Bien 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 Tenemos dinero Tengo que ir a cobrar nuevo ¿Con que cobras? Lo yogur es una ley Cuando Cuando vayas a jugar con nosotros Si juegas con nosotros Habra yogur Pero de verdad Tu misma pusiste la vara Tienen que hacer pinches yoguras ahí Enormes Así Vale pues No, no Gente, estoy amenazada bajo las garras de Lemmink Dice Janchiro, la Pantera Rosa, ya no estoy jugando, me discriminas ¿Cómo que te discrimino? Te discriminas ¿Pero por qué? ¿Por qué discriminas si dijiste que no iba a jugar? Yo pregunté quiénes fightaban ¿Pero él dijo que no iba a jugar? Yo dijo que no iba a jugar ¿En serio? Sí, ya Tengo que levantarme temprano Tengo cosas que hacer mañana ¿Cómo que un descanso de mini? Que me viera todos los días, güey Él no es tú No eres tú, soy yo No lo acabé No puedo hacer mucho con esto, pero hago algo Dice Janchiro, el amor ¿Qué amor? Él es mi hermano Eso no existe No hay amor El amor El amor de hermano existe Claro que no Y si nos vamos más allá Nos vamos más allá En el mundo anime hay un amor raro entre hermanos también Ah, qué asco No puede ser No puede ser ¿Quién está poniendo las temáticas? Era videojuegos ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Qué? No mames, güey O sea Fue empezando No sé quién No sé ¿Qué estoy haciendo? No puede ser Señora, vamos a dibujar Señora, su hijo está dibujando porno ¿Cómo se llama el chico de los fanfics? Quiero seguirlo en Twitch El chico fanfic es este Es Puig Ahorita porque estoy hasta la madre de series Pero ya que termine Igual tengo pensado meterle una serie de fanfics Algo así Ah, no Dios nos libre Santo pecado Ahí Puig redacta las historias de Wafa Shari, tú que eres experta No Tiene la boca Sonic Pues Pues ¿Cómo que? ¿Cómo la tiene? Pues normal, güey ¿Cómo? No me importa cómo la tiene Pues normal No sé cómo La brota menuda Pues busca imagínate Y es muy rápida Si yo no sé a lo que te refieres Pues tiene la boca como una línea, ¿no? Sí, una línea Pues como más Una línea con una lengua y dientes A la espero que no se las esté comiendo, cabrón Si son capaces de hacerlo comer algo No, está haciendo algo peor No mames ¿Qué más puedo hacer acá? Tengo miedo No sé qué más puedo hacer ¿Cómo se llama el Twitch de Puig? Este, Puig, ¿quieren...? Axel Puig Vlogs Axel Puig Vlogs Axel No, no se va a entender De qué color es esta persona Ok, aquí está El color no importa Gracias, gracias por el follow Gracias por el follow Acuérdate que estamos en 2021 Ahí está Ya, ya te puso el perfil Aguantenme un segundo, señores Adiós Aguantenme Este dibujo está chido, ¿eh? No sé quién lo hizo Creo que fue el dame Se me cagó el tiempo Oh, wey Mamá, miña Wey, para empezar No sé ni quién chingas Me dijeron que dibujara Bueno, lo conozco ¿Qué te pareció? Master Hand De SMA Ok, Master Hand Es este El de El de Smash Bros Es una mano blanca O sea, tú simplemente dibujas un guante O sea, tú simplemente dibujas un guante Uy, no sé, de hecho Es información que cura Sí Ok Master Hand no era un personaje jugable Pero por medio de hackeos del juego Puedes jugarlo El problema es que los controles no están bien configurados Así que Así que es más como si jugara con Crazy Hand Que es la Que es la Contraparte de Master Hand Oh A la madre Te acuerdas de todo eso Master Hand es el orden y la creación Mientras que Crazy Hand es el desorden El caos y la destrucción Y Tabu, el siguiente jefe Es la idea De que es Tabu Jugar con Con videojuegos Siendo un adulto Sí, o sea Está Todo como una representación Del pobre de ¿Cómo se llama ese güey? De qué Sakurai De Sakurai Ya, ya, ya Y los últimos ¿Qué podían significar? La verdad Que nunca Nunca Master Core Era la idea La idea de que debía dejar la franquicia en paz Este Por eso se dejaba morir Oigan Adiós chicos Bye Nos vemos Descaso Dante Adiós El tier también se desvelo bien cabrón Güey Y luego nomás durmió como dos horas La verdad Yo te voy a ser sincero Yo deseo que Sakurai se retire ya De una buena vez Ya, ese güey ya está cansado Güey Ya güey Se le ve las entrevistas Y se ve como de que Porfa Este Sí Es muy divertido Seguir programando este juego Mira Paso súper bien haciendo este juego Por favor Alguien mate No Y es que También está la cosa Y es que Los fans no dejan de atacar Al pobre hombre en Twitter ¿Por qué no pusiste A Gino En el último GTA ¿No? ¿No ves Que sería Una inclusión Suficientemente buena? Por favor Déjame morir Ah güey O sea güey Sakura Es un tío enorme O sea Desde que Es el que Es el creador del Quierry Y has participado Bastante No lo peor Lo peor Lo peor Es de que La neta güey O sea Creo que los últimos Cada personaje Que nuevo Que metes Básicamente Que se está metiendo Una mecánica Completamente Al nuevo Al juego Güey Y es como que Güey Para Para Por favor Güey Nadie se va a quejar Si metes Bueno si La gente Es el que Pero si Si Ves Que Ves Que este Güey Tara lo mismo Está que Este Güey Ya Güey Preocúpate Por tu Salud Y encima Encima Está el nuevo Personaje Que acaban De meter Que ese Tiene Incluso Los combos De Lucha Como que Si fuese Como que Si fuese Su Tito Luego No Mame Voy a hacer Tan mierda Porque Me hacen Esto No Güey Y Oye Ya Tenemos Suficiente Con Mira Lo que Me pusieron A dibujar Básicamente Hace Tiempo Se nos Fue Guata Y Coño No Más Falta Que Este Hombre Se Nos Mate Te lo digo La verdad Por mi Que se retire Y se lo Tiene Que Decid Que Ha llegado A Que No Bienvenido Güey La neta En este Canal Literalmente Un Desmadre Estuvo Un rato Conmigo Ok El Way Master Hand Es Más Si Eso Me salió A mil Nada Pero Me quedó Bonito Me gustaba 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 Está Bonito Tengo Un Arranito Cuando Vení No A que Voy Ahora Tengo Estoy Viendo Tu Dibujo Será Cómodo Llevar El Borro De Link Hay 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 Uno Hay Uno Que ponen En 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 El Twilight Princess Que pueda Haber Un Bug Donde El Gorro Se Le Para Y Ves Que Tan Largo Es El Pinche Gorro Del Link Es Como De Un Puto Metro De Largo Esa Madre De Pesaron Un Chingo Wey Pero El Lo De Rangu En El Se Levanta Cuando Aparece Una Vr Si Wey Yo So Muy Pan De Rangu Es Uno De Mis Dos Tipos Consejo De 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 Últimamente Agarré Mucho La De Que Como Cuando Llegó A Los Streams Agarró Precioso Muy Buenas a todos. ¿Cómo están? Pero como se me queda que luego a ver los pichos de otro rango se me queda. Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Aquí rango. ¡Listo! ¿Qué juego es este? Este... No tengo ni idea. Tengamos en cuenta que ponen un juego y una descripción bien cabrona, güey. Ah, perdón. A ver, podría ser... Podría ser Undertale, pero no lo creo, porque no tiene nada que ver. Y poder ser puede ser cualquier cosa, pero... Ahí está la cuestión. ¡Oh, madre mía! Gente, gente, algo me dice que me lo voy a temblar enfermando. ¿Tú bien? Espero que no. ¡Obi! El Sonic evitando hoy las pensadas de Pucho. Yo también soy fan de la perna de gangue también. Sonic ignorando gente negra. Sonic ignorando gente negra. ¡No, mami! ¡Tío! ¡No, mami! ¡No, mami! Sonic y una casa grande y triste atrás. Triste atrás. ¡No, mami! 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 El que diga Mario Bros. ¡No, mami! El que diga Mario Bros. haciendo la misma porque los tremendos melones a la cabrona no mames el dibujo a quién era el júbida no sé era brand pero se ve brand creo la traición del cuánta gente ha venido aquí hoy no es la publicidad rayos la diversión por esa luigenta luigenta oye por lo menos san andreas con modelismo esta buena no ya se me lo pasa el que está en la casa con luigna pija de élite de a lo eyaculando que pedo el hombre invisible el dibujo vacío pero que fue lo que pusieron el primero pero que fue lo que pusieron el primero contra el celda xd bueno mario con la trifuerza mario con la trifuerza que la trifuerza en serio no es el poder el poder sagrado el poder sagrado la trifuerza de valor es la que tiene link que básicamente lo digo que no soy celda mario enamorado de la princesa equivocada no hace nada no de hecho no mario ligando sin celda encima de que tiene que cojoderse la vida la de link creo que nada más es como la que la mía me permite transformar la mía me permite transformar la mía me permite hacer magia chica a su madre solo me arde la mano por eso por eso puse la cierta güey que tiene que ver eso patricio bigotón pidiendo en el green waiter realmente no es en el green waiter realmente no es en el green waiter realmente no es en el green waiter realmente no tiene nada que el link que está ahí no tiene nada que ver con la con el con tu date pasado no patricio estrella quiere carne quiere carne o sea que buen que buen giro eh un hombre hambriento por carne pantera retirada despeinando porque el héroe del futuro que era el de la linda y se fue en la verga no de que casa fue para otro mundo fui por las mananas fui por las mananas un cerdo mi pinche teclado no tiene la ñ no lleva ni como verga no lo he configurado cochino quejandazo que tiene sueño tomando café estefanía dice que el nepe se la come chiquito pero nosotros sabemos que el chocolatero se lo come más al nepe pero aquí no está el nepe o aquí dice con una palta en las nalgas no mames es en serio no parece una palta mira mi nebo caracupas sonic con aguacate en el culo no mames sonic con un aguacate en el culo sonic con un aguacate en el culo carajo sonic con aguacate en el culo me encanta que eso si no se perdió no esto adiós que le guste el aguacate es link no es increíble que esto haya llegado tan lejos un enlace capedo alguien encerrado por peteo alguien encerrado por peteo dice no cual llegó cual llegó shura lo bueno que fue al instruir de esto no va chocolatero no va gerson preso por el amor de fan vali verga gente fanigua con el corazón de gerson oh dios esta es una indirecta directa bueno raza ya me tengo que ir a la chingada porque alguien debe lavar tras este soy así que díganle adiós a lemmink díganle adiós lemmy wings los platos lavar jajajajajajaja cual nueva temática bueno temática de futanari no mames no 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 espérate futanari cual era el futanari epa dijeron futa pero yo no quiero hacer futa espérate cual era futanari vicios 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 jaja no ya ya es muy tarde para mi eh la no se no se porque me gusta hacer este tipo de cosas wey ya me voy los quiero mucho a todos entra choco entra choco entra fany les comparto el link les comparto el link les comparto el link les comparto el link También compárteles el Discord si quieren hablar, viejo. El Discord, el Zelda, el pack, todo. Todo. Ah, soldado del amor. Ah, coño. ¿Cómo puedo...? ¿Cómo pueden...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Bien bonito. Ahorita les comparto el link para... Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¡A la Just Do It! Pues sí, pero... ¿Y el trauma qué? No tengo ni idea peor. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué los dibujos le están poniendo a hacer...? Cosas feas. No, ¿qué pendejo de TV? Espera, Nepe. ¿Ya le confesas de tu amor al chocolatero? Solamente a su ano. Güey, hoy estuve instalando el... ¿Cómo se llama? Ah, y ese. ¿Cómo se llama? El capturador, güey. Lo estuve poniendo hoy. No mames, me aventé un tiro bien cabrón. No mames. Este, dice Yenshiro. Traumen a Chari con fanfics de Sonic. Que necesita más traumas y maten de risa a Ika. No mames. Tú vienes de Metroflop. Ajá, pero andar de Metroflop no quiere decir que... Que me tienen que traumar, no jodan. Oye, ¿Ika? No, 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 no. Gente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh... Me... Me tocó igual otra vez. Sé que no es lo que quieren decir, pero lo voy a poner así. Gente, tengo miedo. Dicen miedo de mí. Vamos a tener que... Patear a... 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 Creo que otra vez está... Mandando vacío. ¿De quién lo tocó el mío? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué es esto? Güey. ¿Qué cosa? ¿Quién habla de esas cosas? ¿Quién hace eso, coño? ¿Qué? Eso no es un vicio. No mames. Lo que me enviaron es un vicio y muy feo. No mames. A mí... A mí no me dio tiempo de hacer un vicio, ¿eh? Así que yo cambié. Lo que me mandaron a dibujar, me tiene que pagar. No mames. ¿Cómo que te tiene que pagar? Haciendo publicidad de gratis aquí. ¿Publicidad de gratis? No mames. ¿Qué es? Tengo miedo. ¿Qué te enviaron acá? De una empresa de... De bebidas refrescantes. Por no decir... Ok, creo que no se entiende, pero... No, güey. Si el tuyo no se entiende, el mío menos, güey. El mío tampoco. ¿Qué dicen en tu Twitch, Quik? Voy, voy. Es que tengo... Lo dejé tantito... Se me acaba la computadora con la que estoy viendo los comentarios, pero ahorita voy. Oye... Dime. ¿Puedes poner el celular? Yo pongo el celular. No, pero... Es que, por ejemplo, tengo mi combo, pero como todavía no tengo la misma pantalla. Lo hago acá con mi laptop. A ver. Ahí está. Ok. Ya creo que se entiende. ¿Va a hacer un dibujo hecho en 10 segundos? O está bien. Hubiera dibujado a Jaimico. ¡No lo pensé! ¡Vera! Listo, ya les comparto el Discord y les comparto el... Porque ya eres tipo para Jaimico. Porque Jaimico es chido, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Le vas a tirar caca a mi cuenta con el Flink? No sé qué es esto, así que... Lo digo literalmente. Por tus comentarios, yo sé quién le tocó mi dibujo. Sí, ya sé. Dame agua, por favor. ¿Qué, qué, qué? ¡Nada, güey! Esto es imposible, güey. Esto es imposible, güey. No mames, güey. Pégala, amor, pégala. No sé. ¿Ocupas calcetines? Me han enviado el dibujo más raro que me... Bueno, no, no el más raro. Definitivamente Shuras gana el premio Nobel de... De los dibujos raros. Con los niños enjabonados. Tú sí te acuerdas. No me acuerdo, pero no me hace falta acordarme para reírme de eso. No, agárra mi credor, ¿quieres? Espérame, tengo tiempo contado. Estoy viendo que no sé dibujar. A ver, creo que sí. No, apenas me voy a tomar. Amiguitos, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos. A la verga. ¿Por qué sufres? ¿Por qué los ánimos? Huele a sufre. No, yo voy a morir en vida. Huele a sufre. Porque me estás haciendo fiebre. Ah. Agüita de limón. Cállate. Agüita de limón. ¿Cuál güey? Oye, esto es mala señal para visitar a los primos. No mames. Ah, pero sí estás, Frank. A ver, aguantenme un segundo. ¿Lo estás jugando o no? Voy a apagar el micrófono. ¡No! ¡No! Yo. Ah, che. No mames, güey. No mames, güey. En la fiesta y las adivinanzas. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo voy a dibujar esto. Es en mi suerte, Vanna. Se me ponió un buen concepto. Ok. Ok. Estás bien concentrado en el dibujo. Qué pedo. Es la costumbre. Es que está perro, güey. Uy, hubieras dibujado... No, es bien, güey. Esa vez que fuimos a la tech shop. ¿Me da un pito para llevar, por favor? Para sentarte aquí o para comértelo allá, dicen. Para sentarte aquí. A ver por qué me van en una tech shop. Ah, porque le dije que cada vez que hiciera estupideces, este... Que atentaran contra su propia seguridad, le iba a hacer algo que le hiciera pasar vergüenza. Primero me leíis. No era necesario mencionarlo aquí, ¿verdad? Y después me iba a hacer sex shop, güey. Yo nunca había pisado una sex shop en mi vida, güey. Acá hay un chingo, güey. Te falta experiencia. Soy virginal, güey. Eso sí, te va. Esa no es la chica, güey. Este es virginal. Este es mi rap. Si lo tiro aquí ahora en mi cofis. Ok. Este... Güey, tú estás de la verga. Ya se me va a acabar el tiempo, güey. A mí también. Me gustó mi concepto, me gustó mi concepto. Creo que enfoqué bien este... Bueno, estoy haciendo todo lo pendejo, güey. Creo que enfoqué muy bien. Es una puerta... Es una puerta... Con un cartel, ¿no? Ah. Se busca, güey. Lo hubieras puesto, se busca. No, es que estás en la puerta. A ver, déjalo correcto. Es que también me atiendo. ¡No! No, no, no. Ya, ya, ya. Sí, déjalo. No, déjalo. Sí, déjalo. Déjalo. No, güey. 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 Es desmarco. Sí, güey. Con esa puta ruedita, güey. Cambias todo, güey. Ya sé, güey. Vamos a empezar. Matando a la gente con fanfics. Matando a la gente con fanfics. Me estás provocando, ¿verdad? ¿Verdad, Seri? No, güey. 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 Cuidando a la gente con fanfics. Ay, qué triste. Ah, se me hace eso, soy yo. Que pide pija. Que pide pija. Que pide pija. Hola. Hola. Nada, ok. Eso es muy claro. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir, señor Stark. Ah. No mamen. Ah, qué pendeja. Espider-Man se hace raya de coca al lado de... Es Stark. Es Stark. No. Espera. No, eres Stark. Leí mal. Leí Shrek. Leí Shrek, güey. No, güey. un gato dice que es 3 no va a ver que pedo como paso de una cosa a otra gatita enamorada de batman y un perro gatita enamorada de batman y un perro ah que novela mas grande oh si, love a rock si es una interrogacion que era sumado una caguama tomando caguama al menos lo intento que carajo ah yo me referia a una caguama la tortuga coca colas de piña jajaja lo siento que pensaba que era coca cola de piña el vicio de hacer coca de piña no va a ver lata de coca cola con dibujo de una piña jajaja coca de piña en la calle jajaja 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 el nepe andante ay quiero un cigarro jajaja qu蛋 Ah, espera, ¿qué? Yo no entendía ¿Qué raro? Me llego en el hospital Bueno, prácticamente Es el pelo de perro ¡No! Lobo cagado se va al hospital Señor, calma Sí, papachito El vicio de comer pito Te faltó el menudo Mira, Shura 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 no puede decir cosas Para mi cliente Igual Shura ¿Qué es un silbato? ¿Y su somiendo cilantro? ¿Y su somiendo cilantro? ¿El silbato un pito? ¿El silbato? ¡Oh! ¡Genial! Uy, manger Oye, ese es el cilantro Oye, ese es el cilantro De verdad No lo relacioné No lo relacioné Pues se entró Y ya ¿Esa madre es Jesús? ujador del lover No lo intenté Odio LOL Rebajo Pucho, sin ganas Y odiando la vida Rebajo Rebajo O la vida ¿Quién dijo que era Puik? No, es que ahí te vas No mames, es que tienes otra Puik A Zura no le gusta el ol Al contrario, le encanta Zura o Saitama camina al sol Yo leí el sol Yo leí el sol, men Lo siento, me pasó la de Puik Y me acabo Me acabo de dar cuenta No mames ¿Qué hice? Niño, me ocurrió un error Pero si va a entrar alguien más nos salimos y ya Esto Les doy el nuevo link Porque el plano Ay, ¿qué pasó? ¿Nos salimos o no? Sí, sálganse Porque a ver Acá llevo Un horito y media Yo creo que voy a cerrar stream Lo voy a mandar a donde Chari Para que Para que lo vean con Chari Porque Ya también estoy cansadito De jugar una sola magia Vale Ahí está link Lo dejé Este En el Discord Este Yo creo que una ronda más Y yo también me retiraré Bueno Igual más o menos Llevo igual una hora a doce Creo que igual De tanto pedo O igual no sé si yo sé Igual que el signo Ya aquí está el este No pues Los que están Que van a ir donde Chari Pues bueno Estamos haciendo lo mismo Así que Sí, sí, sí Gracias a lo que se llegaron Y luego Luego son A donde puede que ya Aunque creo que está puro Puro Y Sanami Bueno Chaitos Adiós Estamos puro Puro de madrosa En este momento Mala suerte Que el Amy Wings Me abandonó Y Dante Pues ya tenía que ir a su casa Muchas gracias Gracias por el Rai Y K Te quiero Y yo Me ando muriendo Ah, que ya empezó esto No, no me di cuenta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo voy a mandar a chat Lo voy a mandar a chat Ok, ok, ok Sí, aquí está Yo lo envío otra vez Al Discord Gente Únense Adiós Voy a morir Big Mon Ese es Fanny Está comprobada Por los siete dioses Que Big Mon Es Fanny Si no me creen Solo vean a comer pastel ¡Weddy Keki! ¡Weddy No Keki! Quiere pastel La jefa De mi pastel Me dolería Me dolería Si la traducción En español No la cambian A Dame mi puto pastel No me sorprendería Yo me quedo con barba blanca Yo me quedo con barba blanca Que algún cabrón le ponga algo así En el doblaje ¡Big Mon! ¿Dónde te sentaste? Está ella genial No sé ustedes Pero yo me quedo con barba blanca Barba blanca es mi ídolo Vale, quédate con Sanji Yo me quedo con barba blanca Es la neta del planeta Este, ya ¿Quiénes más se van a unir? Somos seis Pero eso es lo que explica Porque no es barba blanca Es terremoto Ya no hay nepe, wey Eh, nepe ¿Vas a entrar? Loco El hotel entra, wey Ya entré, wey Ika, ¿vas a jugar? No, no Ya te vas Yo estoy ahí Y voy a jugar una más Con ustedes Y ya luego me largo Ok Adiós, wey amor Que no me importa Que no me importa Gente ¿Alguien falta? Oigan Yo estoy muriendo Porfa, mándenme Mándenme los que De los que anduvieron por acá Falta chura, eh De los que anduvieron por acá Mándenme en algún Un poquito de ustedes Para que los incluyan A miniatura Ah, moriré Moriré Falta chura Pregúntale si va a entrar Chura Chura, nos escuchas ¿Vas a entrar a jugar o no? Nepe, estás Segura Nepe, se te solicita En el área De celchichonería No, si se resta Es el helado de Kong Ah, es el helado de Kong Ok, ok Entonces, ¿quién falta? Ay, qué asco Yo, yo, yo Pero si quieren Dnn, porque estoy haciendo Con suerte Me meto en el siguiente No, wey No, wey Dice Dicenán y 18 ¿Tienen canal de YouTube? Eh, yo sí Yo sí Lo único que van a encontrar En YouTube Ajá Lo único que van a encontrar En mi YouTube Es una No, es un Gato metido en una olla Y no es broma Yo todos los streams Que hago Los resubo a YouTube Así que Una semana después Entonces, pues igual Todo lo que quieran ver resubido Pues ahí Ahí está Alex Buick Este Quieren que pases Este Tu link de YouTube Porfa Ah Pues lo mando A Canal Discord ¿Va? Sí Van a ver Dice Buenas matrimadas Pásalo Ok Voy a pasar Este El juego de hoy Este El juego de hoy Es aquí Garty Funk Ahí está Garty Este Pasan el Discord Este El Discord es este Hago lo que me gusta Las cosas ya no me asustan La neta Es lo que te frustra Eres un hijo El Discord es mío Gente Espero que les guste Y si no Pues ya Qué remedio Este Lo siento Si me oigo bajita Pero es que Me siento mal Ok Ok Ay guay Que sonó El vibrador El vibrador Dice Y Sanami Vamos a ver Si se unen Hay que esperarlos Y Hubo alguien Que Al Discord Oye Shari ¿Ya pusiste Los instrumentos? Eh No Todavía no Sigo en proceso ¿Quién es el Joker? Bueno Joker es un amigo mío No Joker Joker es Un cuate Igual dibujante Dibuja chingón Y juega Sonic también Así que lo hace Más cool todavía Este Ay Dios me voy a morir Jugar Sonic es genial Excepto cuando tienes Problemas de pelotas Wow Te voy a matar Agradar Adiós ¿Por qué no estabas Hace rato? Dante Stroud Te la hacía De Shadow Wey Con eso Que le Le pidieron Voces Aquí Aquí la gente Porque iba a jugar Un rato Al Al Epicraft Antes de Antes de entrar Acá La verdad O sea O sea Tuve un pequeño choque Wey Entonces ahorita O sea Con tu perra Oh Dios Solo digo la verdad Joker y nada más Que la verdad Este Pero Si Dante Stroud Estuvo haciendo voces Ya lo verás Al rato En el video Literalmente Le pidieron El de Ah Doble T Matutino No No Es Doble T Matutino Ah Si Padre Dice Joker Ah Gracias por la presentación Bueno Solo ha pasado un rato Debo ir a dormir Tengo cosas que hacer Temprano Buenas noches a todos Descansa Joker Tengo que empezar Tengo que empezar Tengo que empezar Porque dijo un MP Sí Mándala 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 Dale Empezar Ok Temática Eh México Ah Y es que Si alguien no es de México No lo va a entender Tan pensado No importa Se puede googlear Igual No mames Eso sí lo vi Con Misa Talibana Talibana ¿A cuál viste En MP? Yo que Viste Te quiero En MP Te vi de reojo Güey Y dije ¿Por qué? No me amaras Ah Hijo de puta ¿Qué fue esto? ¿Por qué? Ah Dios Voy a dibujar Voy a dibujar Tu Este Tu avatar Güey Más que tu cara Pero va Ah Dios Odio a Ika Sé que Puso eso Ok Increíble Que te haya tocado A ti Eres hombre muerto A ver ¿Cómo se dibuja Esta chingadera? Ok 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 Todavía no me creo Que te haya tocado A ti Vete Limpia No Ika Era un chiste Racista Pokémon Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? Pero me tuve la mayor chingonería De tu pinche madre Porque te ayudo a ganar batallas Perro Y eso que no te lo dijo en putada Porque si te lo dice en putada No mames Te desmayas Pendejo Parezco una pinche king En este momento Quiero agradecerte De todo corazón De que tu De tu avatar Es muy fácil de dibujar O sea que si no los conocen Va a valer madre De todos modos Pero Luego me voy a dibujar bien Como esta chingadera Cabrón Cuando tenga tiempo Dije que me iba a hacer En todas las versiones Evolucionadas Este se que fue Ika Hijo de tu madre Se que fuiste tu Pero bien que sabes Que sabes lo que me toco Adios amor Que si Que no me invoca Que me lleva a la Con el dibujo De mierda No 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 Ahora si Ara ara No no me sale nada Ara ara Que es esto Esto si no Bueno voy a poner Bueno voy a poner La explicación Por si alguien No lo conoce No tengo No tengo No tengo ¿Tenemos para la piel parte de la miel? No sé, ¿por qué para la miel? ¿Qué estás? ¡Lorizondio! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Gablos! ¿Cómo dibujo esto? ¡No quiero dibujar esto! ¿Cómo dibujo esto, chingawa? ¿Qué alguien puso literalmente? ¿Qué coño es esto? Voy a pedir perdón Por el trauma que ocasionaré No es mi culpa, fue lo que el chat pidió Así que ahora lo veo Maldita sea, están enfermos No quiero dibujar esto Pero neta que no hay pedo Pues qué chingados le voy a hacer Maldita sea Maldita sea Yo no sé qué haré Solamente seguiré cantando Para el trauma suponer ¿Quién me puso esto, carajo? No sé por qué Cuando dicen México Todos ponen sombreros Pregunta seria ¿Ustedes mexicanos Tienen sombrero? Le preguntas al mexicano equivocado No tienen Solamente tenemos sombreros El día de la independencia, güey Pero sí lo tienen, ¿eh? Yo sí tengo sombreros No, solo el día de la independencia Si yo en este momento Voy a su casa Y la reviso ¿Encontraría un sombrero mexicano? ¿O no lo encontraría? Mexicano no Mexicano no No, en el mío no Solo la gente pobre Solo la gente pobre Quiero pedir perdón por el trauma Quiero pedir perdón por el trauma No, no, no Es que en serio Eso es un chiste racista Que tienen sobre los mexicanos Pero nos da risa De alguna manera Por eso digo que Cuando me hiciste un Polo Te pido Un palomás ¿Cómo se escribe Cholo? Cholo con ch Cholo con ch Cholo con ch ¿Qué rayos puso lo de reclamo? ¿Qué carajo? ¿Cómo voy a dibujar eso? Esto lo puso Fanny Estoy casi seguro Que esto lo puso Fanny ¿Por qué? Porque estoy casi seguro Que esto lo puso Fanny ¿Por qué? 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 Porque revive sus traumas ¿Qué traumas? ¿Instituto Sonic? ¡Carajo! No, otro peor Pero no, no Peor Instituto Sonic No mames ¿Qué puedo? No, sí Olvídalo No, tú no me traumas Con Instituto Sonic Lo tienes prohibido Tú y el loco De Dante Strauss Lo tienen prohibidísimo ¿Por qué les gusta traumarme? Tú y Enchiro Y todos están Cooperando para traumarme Con el Instituto Sonic Porque si todos No mames No mames Voy a valer queso Bueno, no me acuerdo Cómo luce el chingado Monstruo Pero hecho Bien No voy a poder salir No voy a poder salir Qué menta de madre Ok No sé qué dibujé Pero sé que es algo bonito Nepe No puedes ver Canijo tramposo Yo estoy acá Él no está dentro De la partida Sí puede ver Él sí está dentro De la partida Ahí está Creo Ya me perdí ¿Quién está dentro De la partida? Yo solo sé Que el Emin No En el Discord Y tengo abierto La página Con tu Twitch ¿Sabes lo que me da risas? El chocolate no ha dicho Absolutamente nada Y se sucede muy bien No, pero ahorita No sé ¿Qué dijo? ¿Qué? No entendí Dijo metiendo Sin consolador No sé quién Pero sí ¿Qué carajo? Ok Le voy a dar La banana del nepe Chocando con el del chocolatero ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Un oso negro Y alguien de sombrero grande ¿Qué coño es esto? 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 Un oso negro El que entendió Encendió ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Guachicoleros en la balosa! ¡Oh, mami! Increíble No, mami Sí le adiviné Le iba a esa puta madre Una fiesta bien prendida Una fiesta bien prendida de guachicoleros Una fiesta bien prendida de guachicoleros ¡Fuuuuck! Cholos culetos Cholos bailando Cholos bailando Verga, lo confundí Cholos culitos es 3 Es 4 El SP le sopla el sapo a Fiona ¡Sapo a Fiona! ¡No! No sé quién pitmos hizo eso ¡No! 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 El momento picante del Shrek o sea reclamando el pantano Yo lo malentendí No pueden hacer algo peor que esto No es posible Tenemos rayos censurados Dice Shura, pero era la escena de la película Yo creí que era eso Vato bajo un cactus con sombrero mexicano El cactus gigante espantando a la raza No, está bien Nopal con consolador enorme No mames ¿Qué carajo? Sharinoco siendo un ludicolo ¿Qué gato madre, K? Vete al infierno y calla Sharicolo es ludicolo más sharinoco Está buenísimo, eh Sharicolo Uy, casi ¿Qué? Caballo homosexual de las monólogas Que mexicano eso, ¿no? Canción Ok, eso estuvo raro ¿Quién más se va a unir? Hable ahora o calle para siempre Yo me voy a desunir Muchas gracias, gente Nos vemos Nos vemos, Ica Nos vemos, Ica Bye Bye, bye Dice Shura Yo también ya me voy Despídense de Shura, gente Díganle Adiós, Shura Bye, bye Shura Bye, Shura 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 ¿El nepe no se va a meter? Los dedos nomás Lo digo bien Lo digo bien Sí, qué cosa, güey Se te entra Entra más, güey Eh, lo dije bien Son un hombre de la nepe Y si va a entrar al juego Pues que entre ¿Dónde anda? Voy, 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 voy Es que estoy llenando Unas aplicaciones ¿Cómo voy a hacer uno? ¡Y sé, Wacho! Y a su garco le llamo Libertad ¡Ah, Dios! Espero que ya no quita Lo del karaoke Eso de cantar como Lo del karaoke Deja que acaben un poquito Las series y ya me meto Sin pedos a los karaoke Es que la verdad Tengo un chingo de series Ahorita en el canal De hecho no debería estar Haciendo esto Tengo un chingo de series Que tengo que Fanny no está Fanny ¿Qué pero te dice? ¿Salió Fanny? No Fanny Y se escapa De mi Ah, está teniendo problemas De internet ¿Cuándo? Todo el mundo Ni el choco Ni se Ni se Ni se Ni se da luz Ni habla Ni dice nada Ni Dios lo bendiga ¿De pe? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice Ni madre Dice por ahora No Aprovechando que estamos Todos Quieren escuchar Más Me encuentro No Te cuento un poquito Güey Me siento mal Tú me quieres matar ¿Por qué? A ver Gente Gente ¿Quieren oír un fanfic De aquí De nuestro querido Puig? Mientras la gente Se reúne Para jugar Díganlo ¿Sí o no? Me encanta la ñanga Sí, capitán Estamos listos No los escucho Mi capitán Está listo Gracias a Dios Que me gusta Digo que Dante Strauss No está Ya se había despedido ¿No? Sí, Dante Strauss Se despedió Ya les caigo Porque el medicamento Ya me está madreando los ojos Ah, ok Estefanía ya no va a poder seguir Pues quedamos Quedamos otros Entonces ¿Quieren sufrir? Bueno Hagamos Hagamos interesante El sufrimiento Suframos Pero al mismo tiempo Juguemos Tetris Ok ¿Te acuerdas Cómo nos hiciste sufrir? Déjame editar ¿Te acuerdas Cómo nos hiciste Voy a editar Nada más esto rápido Porque voy a poner ya directamente Dios Chatting Dios Chatting Adiós Ahí está Ok Listo ¿Qué vamos a hacer? ¿Entonces borramos el 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 Gartifón? Ah Pues sí, ¿no? O sea ¿Quieren jugar Tetris Ustedes? Salir ¿O quieren jugar Basta? Basta Uno Basta Dos Basta Tres ¿En serio? Tenemos pasta Es Es parecido al Gartip Si quieren Este Hago uno Para que lo Se llama Estopos Estopos Te voy a Porque la verdad Yo aquí acomodo Porque te pongo un martillo Porque Estopos Ok Amo la lluvia Y bajo el sol El señor Kiwi Dijo no Y luego se aventó Y el puto Y el puto se murió Entonces A ver No, vamos a jugar Este Stop Ahorita les voy a enviar El link Es Es basta Es basta Pero Pero de otra manera A ver Copiar vínculo Te los voy a dejar aquí en el disco Opíenlo Ok Para los que quieran jugar También aquí está Ok Stop Voy a cambiarlo Ahí está Ok Ese soy yo Pero con cabello largo ¿Ya entraron a la sala? Espera No, vamos Encontré a Shura ¿Cómo que Shura? Sí En los avatares Ah, ya, ya, ya Sí, sí Yo también lo encontré ahí Ok Ok Pero lo pongo como Stop 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 Sonrisa ¿Mande? Stop acá en la de Gartic En la temática Stop Sí Ok Pero creo que voy a estar fuera de Voy a estar fuera de Del Canal De Discord ¿Ya está? Ok Como quiera ahorita Ahorita sigo con ustedes en el juego Vale Ya está Pero si la está la correcta Sí Sí, sí es la sala A ver Ah Sí Ya entraste Ah Genial Sugoi Y falta el nepe Es que sigo llenando Aquí no te falta El segundo Lo que Coño No puedes Al menos Hacer esto Bueno Vamos a jugar Entre Puig y yo Vamos a ver Si es rápido Con la palabra Tiene que serlo Ok Ok Ah 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 Eh Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Qué coño es un PLR? Ah. Este. Ya, no sé qué tal te vas a hacer. ¡Rayos! Se me acabó el tiempo. Ok. Exterminio, enanito de verde. ¡Bien! Ok. ¡Exa! Sí. Ah, bien aplicado. Es una marca. Ok. Escalofríos, el dorado. ¡Qué válido! Ah, rayos, voy a morir. Nepe, ¿dónde estás? ¡Ese no es un apellido! ¡Ese no es un apellido! ¡Es apellido! ¡Es un nombre! Edwin, es apellido. No, es apellido. Mi maestro se apellidaba Edwin. No mames. Sí, güey. ¡Eso no es un amor con el carro! ¡Dijo carro! Everyman. ¿Everyman? ¿Quién es Everyman? El de los Simpsons. ¡No mames! ¿El liberal? ¡Ese no fuiste tú! Ambos escogimos la misma. Obvio. Aunque también estuardo, el idioma estuardo existe. Rayos. Ah, no, gané. Vale. Siguiente round. Mal trampa. Con G. Mierda. Ah. 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 Bueno, ha actuado. Bien, ahora sí voy bien. Adiós. 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 Bueno, aplico un poquito de agua en el pollo. Ah. 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 Bueno, aplica un poquito La gran estafa El Gran Gatsby, bien ¿Cuál es Gran Gatsby? Guillermo del Toro Es válido Sé que no, pero sí ha actuado ¿Llegas ahí, Shari? Sí, estoy aquí Estoy muriendo ¿Por qué casi no me oyes? Galeardo González La diferencia hace el apellido Guanábana, Gomitas ¿Gomitas? Ah, sí, cierto Espérate ¿Era por lo de ya sabes qué? ¿Eso no es una banda? Lo tomaron como banda El Gran Silencio, güey Valiendo garra Denunciar ¿Cuál garra? La garra Ay, no mames Girasol Garnizo ¿Qué es un garnizo? No mames No sé, pero sé que es una plata Carro Grande Grande, no mames No Gigantón No mames No mames No mames No es cierto ¿Por qué fui tan pendeja? Pude haber puesto Green Lantern en inglés Gato Feliz El Grande Héroes Tuvo serie Tuvo serie Tuvo serie ¿Quién? Grande héroes Sí, yo sé que tuvo serie Buena, bien aplicada Sí Ganando dinero Es una ¡Ey, gané! ¡Ey, gané! ¡Ey, gané! ¡Ey, gané! ¡Ey, gané! Dale Dale, dale, dale ¿Qué letra? B Color Ah, no sé Ah Ah Y 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 Vamos a decir el mismo Bueno No sé, apellido, ok No estoy muy seguro pero juraría que hay una película de esto Ah, bueno. No. Mal y madre. Ah, rayos. Me vas a mandar por un tubo por un tubo. Me vas a mandar por un tubo por un tubo. Me vas a mandar por un tubo por un tubo. Bocho, no mam. Espérate, el bocho es con bebé burro. No es cierto. Es el Volkswagen. Verde, violeta. Ok. Ventana, vajillero. Ninguno de los dos realmente es un electrodoméstico. Vajillero eléctrico, ventana eléctrica. Claro. Apellido, Ventura, Vázquez. Dios. Película, violeta, Balak. Balak es el demonio del conjuro. Sí, ya decía yo que se me hacía familia, cabrón. Los violetas, violetas. Netas. Netas. Neta? Neta? Claro, es un instrumento musical. Violín, violichelo. Vamos a cantar buena. Elena. Adiós, esa pinche revista me mató Sofía. Víctor Andrade. Ah, el pinche Víctor es la neta del planeta. No. No. Eso sí, no. No, manches. El Vizcaíno de la Vizcacha. Sí existe, sí existe, sí existe, sí, sí existe. No mames. Ah, ganó esta. El Vizcacha es española. Sí, sí, acepto que con el de Batman me mamé. No seas mamón. No, chile. Ah, ok. Ah, no sé si cuentan como superhéroes pero bueno. Este... Ah, no, pero sí hay una de esas, sí. Ah, fuck. Ah... No, no se escribe así. Ah... Bueno, este también cuenta como color. Y voy a poner el bifo para revista porque de aquí salió el programa. Ah... 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 Ah, pues qué pendejo tengo un amigo que se pide así. Ah... 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 Ah, no. Bueno, no estoy seguro si es con Z, pero bueno, la pongo por cualquier cosa. Ok. Ah, Dios, yo voy a perder aquí. Sí, yo igual. Está muy perra, está muy perra. Te va a encantar la que puse de superhéroes. Te va a gustar la que puse de superhéroes. Te va a gustar la que puse de superhéroes. Te va a gustar la que puse de superhéroes. ¿Quién pusiste? ¿Por qué Sofilia, wey? ¿Nunca viste la película de Sofilia? ¡No! No mames, te has perdido de una dramatización. ¡Los morcos, wey! No mames, sí es cierto. Y el zombie detective es de Marvel. ¡Zum-Zum! ¡Zum-Zum! ¡Zapiro! El Zum-Zum es de Brasil. ¡Soy la Ribera chinga tu madre! ¡¿Por qué?! ¿Susana Zabaleta, wey? ¿La mami rica? ¡Zamaripa! ¿Ese color existe? ¡Pinche Shari! ¡Buey, verga, no lo pensé! ¡Ay, sí me salvé! ¡Saz! ¡Verga, Saz! ¡Wey, Saz era una verga! ¡Lo sé! El Cybernet. Y sí, igual. ¡Ahhh! De ahí salió. Carajo. ¿Coño? Sí es cierto. Cetina como el apellido del innombrable. No, pero también se ha pedido así Uno de mis mejores amigos, güey Ah, pues ¿Lalo? No, güey, es David Ah, ya Dale Yo bendito, a ver cómo no Ok, ok, dale, dale, dale Dale, estoy listo Estamos empatados Ah, Dios Más que súper, bueno, para mí es un súper héroe Sí, yo puse igual uno muy subjetivo Este Pues sí Voy a ir al carete Ah, Dios Aquí voy a hacer un poco de trampa porque no voy a poner qué tipo es, pero sí existe Instrumento musical con N No mames No me voy a ir al tiempo, pero es neto Dios, señores, nos falta estudiar español ¿Seri? Nadie ¿En CIS? Nadie Hijo de tu madre Hijo de tu madre En CIS, ¿por qué no se le ocurrió esa mamada? Rafael Nadal No mames Ay, aquí sí, me la vas a pelar bonito Rodillos, nexo Nos dos igual, súper subjetivo Sabía que en algún momento íbamos a terminar así Técnicamente los dos idiomas son reales ¿Sí? ¿Sí? Ay, ay Carro, el Nox Sabía que algo se me olvidaba Joder Negro, naranja Puro niga Puro niga Y no, no somos rapero Dulce, naranja y nanche Nanche Válido Para mí eso es válido Dime ¿Por qué la gente no sonríe? Navarreta, Nataniel Nataniel No mames Nunca No, no No había oído a ese apellido Es muy de ficción Es muy de ficción Sinceramente es muy de ficción Pero si sabes que el apellido Nataniel sí es real Sí La flauta nocturna Pero sí me mame por no ponerle la flauta Pero PLR, no manches No manches No mames No, no manches Y ahí me mame con lo de la película Sí, ya sé Que es el libro No mames Son mis gustos No manches Prida Eran estos patinetos Pero no había tiempo de escribirlos Ah, Nirvana Como soy idiota Como somos imbéciles Nirvana La teníamos en la pinche punta de los dedos Con cual F en el chat Ah, de hecho Sí, hay un canal Ojo Ojo Ay, que idiota A ver Apellido Dulces Fuck No Joder Aquí me vas a rebasar No me acuerdo como se llama Ah no Este es un dulce español Pero bueno No me dio tiempo No se me ocurrió Vamos a perder F en el chat Es un canal de streaming No mames 38.2 Si viste la de Figaro No no la he visto Ha bajado El gato Friends No mames Friends I'm gonna be this way Flor Las Fionas Las Fionas son bonitas Las fans de Fer Galafina Federico Federer Federico Roger Federer es el tema Si esa si es válida Ferez Ferez ¿Existe? ¿Quién puso Ferez? ¿Tú? No wey Ferez es real Yo conocí un tipo que se apellidaba así Ferez Ferez Y Ceres Los Fosfitos Este Creo que es raro Ya no me siento con fiel Foco Está sudando ¿Y? ¿De dónde estoy caliente? Fulcure Supongo que es interno No se vale poner colores contra una y señora Carro Ford De hecho pudiste haber puesto el Fiesta Para hacer eso Fiesta Dimitro Rayos Este fuiste tú Y es así como Puig Nos está pateando el trasero Ah no ¿Gané yo? No ¿Empatados? Dios Dios bendito Ah la Dios La I Ah Color Ah ok No se como le pusieron en español Así que Espero que sea así Es que no se como se llamaba ese dulce Pero están ricos Ah no 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 Si es válido intangible Inexplicable Idiota y más idiota Dumb and Dumber Dumb and Dumber Aquí vamos Va Inteligencia artificial Israel Adiós Si has visto la serie de Israel Terminas odiando a todos, a todos, todo el mundo El Ice ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Y es con doble E pero ahí la cagué Invisible Man O sea, era válida con que pusieras invisible Iguanas, Imagine Dragons La banda Iguanas es una banda europea Y suenan cagados Ingrid Eh, espérate, esa fui yo ¿Se te olvidó? No, sí la puse ¿Que tú das clases de eso? No, sí la puse, güey Igual no me cortó antes de que la terminara de escribir Ponle, estoy listo Adiós Todavía te estoy ganando por 60 puntos Adiós Adiós Ah 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 Y ya está listo. Ok Ok Bien, bien, bien Me quedo conforme No, no terminé Me quedo conforme, salvando al soldado Ryan O Sodom Sí Salvando al soldado Ryan, vale la pena Muy buen película ¿Super Porky? ¡Buena! ¡Es la partista! ¡Buenísima! ¡Qué buena! Shailen Sánchez Dios, es que Super Porky es la neta del planeta Sí, está chido Es como que ahora no vas en la niña hamburguesa Nadie ¿Pudimos saber TeleSony? Sí Sara, Sara No, Sony que era marca Tenemos pedos Estamos conectados Dios, es que Sara Cualquiera compra a Sara PLR Sonando a la mañana Somos No, es que no, diseñe A la mañana, sonando a la mañana Superman ¡Superman! Solo tuve que acordarme de ti y la bicicleta Selena, Sara Connor Sara Connor Creo que es un personaje, ¿no? Sí, es un personaje Lo puse como la gente lo mal escribió porque es con X Sí La sábila Y los silbatoes Son bien bonitos Parecen forma de silbatos Suzuki bien Carajo Sabía que el Suzuki debía de buscarlo Adiós Sí, Dios Carajo Soy una verga Creo que ya no me alcanza, Sheri Carajo, me falta estudiar español ¿Cuál es la última? Ah, no chinga ¡Ah, no chingue! Bueno, eso lo voy a explicar Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah No, no, no la hice A ver, amapola, amaranto Sí, es válido Verga, y a mí no se va a ocurrir Los dos No, solamente tú Arias Ah, sí Dios Antrix Atos Dios, bendito No falta estudiar español A veces sueño con ovejas negras Ese era un libro, ¿no? No, pero tiene su podcast, no sé si cuenta como... Arrócalos al bar Antes de ti Dios, igual que mi madre, te encantan las románticas Igual que a... Dante Stroud El ananá ¿Qué madre es esa el ananá? El ananá existe, güey No existe No existe Sí existe el ananá No es cierto Amarillo o ananá Amarillo Hijo de su madre El ananá es una especie de piña chiquita, güey Álvarez Álvarez Ah, Dios, nadie lo logró ¿Qué instrumento es con A? No sé, güey Antena alimentador Oh, Dios ¿Quién ganó? Creo que aún así ganó yo Rankin final Te apuesto que vas a ganar tú ¡Yay! Me despido con una victoria ¡Ay! ¡Bravo! Bueno, como vemos la hora que es y ya nadie nos está viendo Por lo menos aquí, ¿no? No, igual a ver Creo que ya le vamos a dejar por hoy Ya me siento mejor ¡Ay, Dios! ¿Ya te sientes mejor? Ya ya puedo hablar mejor Ya Güey, me quería dar fiebre Tenía 38.7 ¡Ah, la verga! No, eso ya era fiebre, güey Pues sí, pero me da pánico Que me dé puik Que me dé COVID No Ya no te voy a dar tú, tranquila Respeto las parejas Bueno, gente Se despedimos por hoy La verdad, muchas gracias Ya saben que los viernes Siempre tratamos de convivir Con todo el público Y hacer que sea Una noche bonita ¿Le diste otra vez? ¿Qué? Yo no No, yo tampoco Ya, ya me voy a salir Ya me voy a salir acá Ya Sí, chicos Bueno, un gustoso Quedanme por acá Igual disculpen Que llegué un poquito tarde También fue por cuestiones Ahí ya fuera de mi control Y pues ya saben Nos vemos el domingo Con probablemente El final de Undertale Probablemente el final de Undertale Igual y si llego Si no hago nada el sábado Igual y hago Hago algún stream extra Shari, ¿tú quieres comentar algo? ¿Quieres decir algo Que vayas a hacer? Este Sí, ya Dante Stroud Lo Bueno Sé que sonará Muy culero de mi parte Pero lo estoy haciendo Forzarse Al menos un poquito En que cumpla su sueño Como Como Doblador de voz Porque la neta Tiene el talento Y sé que puede hacerlo Pero Sé que también Llega a ser Este Bastante Buscándome peros Así que Voy a dejar Su Twitch Güey Ponga Ponga A narrar historias Igual de Batfix Haciendo voces Güey Güey Es que los fanfix O tal vez no fanfix O tal vez no Batfix Pero sí varios Este O alguna historia Bien escrita Alguna historia bien escrita Haciendo como tipo Autolibro Haciendo las voces Estaría chido Sí Estaría chido Es lo que le digo De hecho Él le sale chingo En las voces Hace rato Estuvo haciendo voces Para el público Y quiero que saque Todavía Eso No me salen bien Las voces No me acuerdo ¿Qué hace? No Ay Dios Ya sé Eso lo estoy dramatizando Tranquila Tranquila No pero es que Si quiero forzarlo A que puede dar más Y sé que puede dar más O sea Yo sé que Que voy a decir Y van a decir Ah que pinche novia Castrosa Pero si sabes Que tienes una habilidad Y puedes sacarle Mucho provecho Vende tus derechos A Disney Vende tus derechos A Disney No mames Sí Él hará La nueva La nueva introducción De la casa Bu Me voy a ir Al infierno Bueno gente Nosotros lo dejamos Este Yo Hasta la próxima vez Veré si puedo Luna Es de parte De como me sienta Igual si puedo Mañana Y si no Ya el Domingo Definitivo Así que Nos Ok Vemos